Bueno, de Eduardo Feynman sabemos que además de sus convicciones rígidas que tiene, es muy de boca. Muy de boca. Se pone de muy mal humor cuando pierde con River. Pero mirá como lo ablandó Esmeralda. Está distinto, ¿eh? Sí, pero tiene otras prioridades. Lo saludamos y lo felicitamos desde acá. Mirá, mirá el nuevo Feynman. Se sabe que el impertérrito de Eduardo Feynman es una persona poco amigable a expresar su costado más sensible. Sin embargo, el reciente nacimiento de su hija Esmeralda desnudó una faceta humana desconocida en el implacable periodista. Claro que para abrir ese mundo tan privado, mucho tuvo que ver su compañero de canal, Johnny Viale, con quien ha establecido un vínculo de confianza en los habituales pases. La paternidad lo habrá convertido definitivamente en un tierno al recio de Edu. ¡Empecemos! ¿Me permitís? Absolutamente. No hablo de mi vida privada. Lo sé, lo sé. Yo preservo mi familia por encima de cualquier tipo de situación. Es tan bueno. Mi familia está llena de amor, llena de amor. Llegó Esmeralda. Solamente voy a mostrar una foto. Era una bocina. Escuchame. Una. Te lo acabo de mandar, Pablo. Una foto. Dale, ponelo, pelotudo. Esa es la manito de Esmeralda apenas había nacido. Ay, Dios. Me mataste. ¿Estás contento? Y sí, ¿qué te voy a decir? Anota. Ancho de felicidad. Un gordo así. ¿Qué sé yo? La llegada de un hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da no sé qué que se ponga a llorar. En lo más, de lo más, de lo más. En lo más, de lo más, de lo más. Hay cosas que te llegan al alma. A vos como persona, ¿qué te genera esto? ¿Qué preguntas tú? ¿Qué sé yo? La máxima felicidad que pude alcanzar en mi vida. ¿Qué sé yo? Y precisamente superado el momento candoroso por la llegada de su reciente hija, el chicanero de Johnny Viale le recordó a Feynman la apuesta pendiente que había entre ellos por el reciente superclásico. Y a pesar de mantener aún abiertas las heridas por la reciente derrota de su querido Boquita, el bueno de Edu cumplió con la palabra empeñada. No me pongas música. Sacamos la música, sacamos la música. ¿Estás bien o estás de mal humor? Estoy recaliente. Ah, mira. Te chorían a los pochoclos, Eduardo. Te chorían a los pochoclos de... Uno solo voy a comer. No, tranqui, tranqui, no pasa nada. Uy, acá hay más. Hay un montón. Hay como dos. Falta respeto, no lo permitas. ¿Es un poquito? No, bueno, era parte de la apuesta. ¿Cómo? Era parte de la apuesta. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. El que ganaba, comía pochoclos, mientras el otro cumplía. No me acordaba, por eso. No, no, por eso. No te acordaba. Tengo miedo que termine muy mal esto. Bueno, ¿quieres recordar lo del... Sí, sí, dale, dale. Tenemos el archivo, a ver. ¿Qué es ese? Gorrita del... Gorrita del rival. Vos te pones la gorrita de River o yo la de Boca. Exacto. Perfecto. Estás hasta los huevos. Hablámoslo con tranquilidad este momento. Sí, por favor. Estás muy apurado. Tienes ganar de gozarlo. Estás hasta los huevos. Tenés esta, que es linda también. Tenés esta también. Vos elegís. Estás hasta los huevos. ¡Ya, dejame de joder! Acá tengo uno más. Tengo uno más. Este está bueno. Este negro es fachero. Fachardo. Egil hace el juego. Egil hace el juego. Egil hace el juego. Permiso, ¿eh? Bueno. No cancheles. Hacelo despacito, ¿eh? No es así rápido. Tenés que poner mínimo 10 segundos. Todo adentro, nada afuera se llama eso. Mínimo 10 segundos. Mínimo. Yo no puedo creer. ¿Por qué? ¿Niemos? Bien, querido. Bien. ¿Por qué? ¿Niemos? Bien, querido. Va a haber un crimen ahí, este... ¿Bien expulsado, Marco Rojo? Un pel... Miren el video porque no lo van a poder creer. Señores. Baja esta. Muy bien. Uno, dos, tres. Guará, pará. Leche, mucha leche. Y pará, pará, pará. No, no, no. Y la cosa no terminó ahí, ¿eh? No, 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 no. Porque el humillado de Feynman debió soportar además una serie de videos de caracterizados hinchas de River. Aunque pensándolo bien, lo de la apuesta no fue tan terrible. Porque ya sabemos que el inflexible de Edu está muy acostumbrado a eso de ponerse la gorra. ¿Esto no prepara la producción? Se lava las manos. ¿Hay más? Hay más. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? Ese calor acá, así que... Este saludo, un gran saludo, muy cariñoso, es para vos. ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te paga? ¿Qué hacen? ¿Qué se prende el boda? Ay, mi amor. Májul ve una cámara y habla. ¿Querés más? Espero que hayan disfrutado del partido de ayer como disfrutamos todos. Y sos tan chicanero. José Jabón. No, ¿cómo? Germán Luz, arquero de River. ¿Cómo José Jabón? José Jabón. Sos gracioso. Junda, Junda, hola Junda. Hay más, hay más. Dale, dale. Junda, Junda, hola Junda. Dale, en serio. Bye, eh. No, 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 no. No, pará. No, pará. No, pará. Nos despedimos con una foto. A ver. Adelante. ¿Me podés dar la foto, por favor, Cintia? No, pará. No, pará. No, no era para ganar ninguno. Bueno, pero era la apuesta que hicieron, pero se lo tomó bastante bien. No, bueno. Sí, la nueva era de Eduardo que conocíamos antes. Tiene una parte tierna. Edith no lo quiere porque le dijo hormiga, pero tiene una parte tierna. A mí me encanta el apodo de Edith hormiga. No lo quiero por otra cosa, no por eso. Bueno, bravísimo, bravísimo, Bialek.